bienvenidos a la casa de los guerra una pena que no tengo aquí mire ni guiro ni maraca porque vamos a marinar un pollo caribeño tropical llévatelo hoy lo que vamos a hacer es marinar este pollo porque mañana nos vamos a ir de barbequeo le gusta mucho el barbequeo a mi esposo le encanta él es el rey del barbequeo usted es allá el rey de su casa pero él es el rey del barbequeo aquí aquí tenemos el pollo aquí tenemos un pollo completo ya está cortado ya está lavado le sacamos la grasa en exceso pero le hemos dejado piel al pollo porque porque cuando se lleva al barbequeo tiene que tener piel del amor para que no se queme se proteja y también para que guarde los condimentos ok porque lo hemos puesto en esta bolsa esto mi esposo me lo enseñó mire se pone esta es de pavo este esta ocasión pues la vamos a utilizar para para adobar al pollo si usted tiene esto es un la que le voy a dar si usted tiene una cantidad grande de carne usted puede utilizar una bolsa de basura de la que hace ese mismo trabajo que usted va a ver qué vamos a hacer por eso es que tenemos esta bolsita que usted va a ver para que la tenemos aquí que vamos a usar para marinar mire le dije me hacen falta las maracas y el guiro porque esto es todo tropical aquí tenemos nuestro rico mango tenemos una taza de jugo de mango tenemos también a razón de una taza de jugo de piña con trozo tenemos también una taza de jugo de china para los que no saben lo que es la china no es otra cosa sino que la naranja con todo y los gajitos en puerto rico decimos la china y también tenemos jugo de limón así que aquí tenemos mire nuestras frutas tropicales piña mango china y limón a eso le vamos a añadir aceite de oliva extra virgen pimienta negra sal ajo y colores esto es el achiote que vamos a hacer vamos rapidito 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 vamos a mezclar la taza de jugo de mango y usted preguntará y de dónde ellos se sacaron esa recetita no cuéntame él siempre ha querido hacer esto vamos cuenta menos no pues en el ejército otra vez otro como tuve con diferentes amigos y siempre traían sus recetas cuando hacían las con familia y esto me dijeron que era como si pues algo de como como creen que la receta viene de los cubanos porque todo es cítrico menos el mango vino pero esto viene del caribe por eso soledad como una en lugar de sale como azúcar café o la morena la tritura como tú sabes para darle sabor pero esto es mi nombre más natural es la primera vez que yo estoy haciendo esto este sazón de la tropical vamos aquí vamos a echarle aceite más o menos como una cucharadita vamos a echarle una cucharada soquera de ajo que sabe que yo compro ya el ajo así picadito pero esto sería como esto para un pollo completo miren una cucharada de ajo no nos puede faltar verdad el ajito ya dios que se con el diminutivo vamos a echarle aquí una cucharadita también de sal porque obviamente es un pollo completo una cucharadita un poquito más de una cucharadita cucharadita una cucharadita pimienta aquí con la pimienta vamos a ver con esta vamos a ver consideración así y el color vamos a echarle el achiote el achiote ahí estamos si usted quiere utilizar un sobrecito de del sazón con color pues mire puede utilizarlo pero yo utilizo el vijol vamos a llevar esto regresamos en un momento bueno aquí estamos ya lo pasamos por la licuadora ya le dije que está estaba lavado está limpio y quiero mostrarle verdad miren aquí tiene de la ya todo tiene las incisiones en la que le hicimos para que penetre la vamos ahora a proceder vamos a proceder a marinar el pollo aquí mire usted verdad pues ya usted sabe metiendo la mano obviamente pues yo este para esto pues prefiero mire usar los guantecitos verdad así eso era lo que queríamos mire estas cantidades de jugo exactamente hemos logrado que mire que todo quede toda esta noche este pollito va a quedar mire va a quedar impregnado del sabor caribeño tropical me faltan las maracas el guiro la pandereta porque esto es mire esto es puramente tropical caribeño tropical mañana nos vamos a ir a comer este pollito a la barbiquio yo creo que ya estamos el amor esto está impregnado completamente y qué vamos a hacer ahora vamos entonces mire lo que yo voy a hacer vamos a quitando esto por aquí con mucho cuidado para botarlo al zafacón nosotros no decimos papelera decimos zafacón al trashcan ok mira lo que vamos a hacer ahora con la bolsita esta es la idea como cuando usted también hace el pavito es verdad que le lleva el pavito al horno pero entonces lo hacemos aquí así le quitamos el aire el aire más posible y no queremos ponerlo la bolsa sola ahí porque ya nos ha pasado que se puede pues se mueve cosas mire la técnica aquí lo tenemos cerramos lo cerramos aquí lo vamos a dejar en la nevera lo vamos a poner en toda la nevera 24 horas y mañana mire los invitamos a nuestro barbiquio caribeño tropical bueno muy buenas tardes ya pasaron 24 horas nuestro pollo ha estado ahí mire marinado en esos jugos que vela dijimos que era caribeño tropical jugo de limón jugo de mango jugo de china y jugo de naranja a lo ya china china es naranja piña todo lo que le echamos ayer y esta es la bolsita y mire lo mío no es el barbiquio eso es lo del señor guerra así que yo le voy a pasar a él mire la batuta para que comience su trabajito bueno aquí ya está pues pues piso todo puesto el pollo ahí un color mire espectacular y ahora mire vamos a a fuego lento el amor a fuego en medio y regresamos aquí estamos miren producto final aquí está mi platito y ahí está el platito del mister guerra también aleluya le damos gracias al señor por sus bondades yo le doy gracias al señor porque dios ha sido bueno misericordioso verdad esto era un deseo del corazón de mi esposo él hace muchos años me dijo que él siempre quiso hacer este pollo marinar este pollo de esta manera toda su vida verdad quiso hacerlo pues mire hoy llegó el día siempre hay un día que el señor verdad determina para cada cosa dice la escritura que a los que confiamos en él los que esperamos en él el señor siempre mire no retarda sus promesas aunque uno crea que el señor se tarda así que hoy amor mira aquí tienes lo que tú siempre quisiste hacer tu pollo marinado caribeño tropical así que le damos gracias al señor verdad porque él ha sido bueno y vamos a dar gracias y vamos a probar esto es para mí mire esto es una bendición amén bendito dios y padre celestial padre de nuestro señor jesucristo en esta hora te damos gracias por tu amor por tu bendición gracias por la provisión señor padre de la gloria en esta hora yo sé señor padre que que hay amigos nuestros que hay familiares que están pasando señor situaciones difíciles señor de enfermedad de pérdida padre santo y te pido por ellos en esta hora padre santo para que tú te allegues a sus vidas para que tú les sostenga allí donde ellos están señor en puerto rico en texas señor incluso aquí en indiana padre oh dios mío extiende tu mano de salud sobre cada uno de ellos sus hogares padre santo ayúdale señor padre tú conoces sus luchas sus dificultades en esta hora y a través de este medio señor yo te pido por ellos padre santo bendice señor a todos y cada uno a nuestra familia señor padre los que están viendo señor este vídeo aunque ni nos conozcan padre santo extiende tu bendición a cada uno de ellos padre santo gracias señor porque tú eres bueno señor en el nombre poderoso de jesús amén vamos a probar esto mire aleluya vamos a probar el pollo se come con las manos el pollo se coge con las manos pero como está caliente ahí no te vayas a quemar vamos a dejarnos mire de verdad de la al que vamos aquí olvídese usted de pollo tropical de martín barbecue olvídese mire y bien cocidito mire esto está bien hechecito vamos vamos el aguacatito que no puede faltar mire tropical los tostón citó era una cosa el arrocito mire nosotros decimos habichuelas los frijoles que dice tu camisa amor tu camisa nacho que nacho a brich que spanish teacher a eso vinimos aquí y le damos gracias a dios esto está buenísimo esto está esto es como es una bendición así que le damos gracias a dios yo tengo que comer también la ensaladilla porque sabe para compensar la cosa pero aquí estamos dándole gracias a dios si le ha gustado regálenos un like comparta y suscríbase verdad comente mira comente díganos cómo usted lo hace eh verdad cualquier cosa un comentario verdad nosotros vamos a comunicarnos con usted esto está buenísimo vamos a seguir aquí dios me los bendiga dios me los guardes recuerde siempre positivo como dice mi papá siempre positivo para antes es para allá y v v y